2 bueno mi gente para hacer esta sopa de tacos tacos como si fuera un taquito mexicano en lo siguiente vamos a necesitar por aquí tengo una latita pequeña de maíz tengo una lata de tomates picaditos pero solamente voy a usar la mitad de la lata por aquí tengo una lata de habichuelas coloradas que también voy a estar utilizando la mitad por aquí tengo cuatro tazas de caldo de pollo que viene siendo este completito estos son 32 onzas de caldo de pollo media cebolla picadita sal pimienta agua en polvo y adobo y este taco seasoning que voy a estar utilizando como 2 o 3 cucharadas y por aquí tengo una libra de carne molida que solamente la hecha aquí pero todavía no ha echado nada este la puse aquí a cocinar lo que voy a hacer ahora nada aquí lo que lleva son como 2 o 3 minutitos ya que cambio de color toda esta grasita todo este aceite se lo voy a sacar ok vengo ya me mira bueno mi gente en este momento lo que estoy haciendo es nada la estoy dejando que cambie de color que se cocina un poquito para toda esta grasita botar se va bueno ya le saque toda la grasita lo que voy a hacer ahora es que lo voy a añadir la media media cebolla picadita blanca la vamos a cocinar aquí con la con la carne hasta que se caramelice la cebolla tú sabes hasta que esté blandita ahora mismo lo subí a fuego hay para que avance la cocción para que se cocine más rápido bueno esto se va a tomar unos 2 o 3 minutitos todavía no le echa una de huele 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 bueno ahora vamos a asas más la carne como les dije con tal tala gusto vamos a estar en la movida vamos a estar un poquito daba porque tú sabes que esto no puede faltar en la cocina aboricua y vamos a echarle un poco de ajo en polvo. Seguimos sofriendo. Entonces en este punto lo voy a dar a fuego mediano porque lo tengo ahí como que se me está quemando. Mmm que rico huele. Bueno ahora le vamos a echar dos cucharadas de taco seasoning. Prácticamente vamos a echarle el paquetito entero, ok. Seguimos sofriendo que todos estos sabores se mezclen. Y ahora llegó el momento de añadirle, vamos a añadirle el maíz con toda esta aguita. Vamos a añadirle media lata de tomate, media latita más o menos, se me hace un poquito más de maíz. De vamos a añadirle media lata de beans, red, no importa si son grandes, pequeñas, medianas o también le puedes añadir negras. Pero tú sabes, como aquí están los mañosos, como siempre digo, lo voy a añadir solamente a la mitad y roja para que no se quejen. Para que después me digan, uy, eso es negro. Ok, ya que le añadimos todo esto vamos a añadirle las cuatro tazas, las 32 onzas de caldo de pollo. El caldo puede ser de vegetales, de red, pollo, de pavo, del que tú tengas o del que tú encuentres. Entonces, ya que tenemos esto aquí, vamos a probar de sabor. Yo diría que un poco más de sal. Y esto lo vamos a dejar hervir aproximadamente durante 10 a 15 minutos. Recuerden, como esto es una taco soup, como una sopa de taco, esto lo vamos a acompañar con todo lo que tú le pongas a un taco. Vamos a ponerle queso rallado por encima, le puedes añadir sour cream, cilantro, más cebolla, este, aguacate, lo que tú quieras. Y yo lo voy a acompañar con unas tortadas de estas duras, que estas que tengo por aquí. Estas duritas, con estas las bestas de acompañamiento de estas tortadas. Y también la pueden acompañar con los tacos, con las tortillas blanditas. Con esto, de rico. La moja ahí en la sopita y ya está. Entonces, vamos a... Vamos a dejarlo hervir durante 10 a 15 minutos y volvemos. Bueno, mi gente, por lo deje hervir por 20 minutos. Yo les había dicho 10 a 15, pero dejenlo por 20 minutos, ¿ok? 20 minutitos. Miren esto. Ya esto está ready. Mmm, huele delicioso. Vamos a servir. Los fanáticos de las sopas, como yo, como ya les había comentado, me encantan las sopas, todo tipo de sopas, pues este platillo es perfecto para ustedes. Bueno, mi gente, ya como ven, este es el resultado final. Ahora lo voy a... Como les había dicho, todo lo que ustedes les guste o tengan, que se le pone un taco para ustedes lo añaden. Pues yo estoy muy pobre, no tengo cilantro, este sour cream tengo, pero no me gusta. Solo solamente le voy a añadir un poquito de queso cheddar ahí en el medio. Un poquito de queso y le voy a añadir estas, las duritas. Las soltadas. Las pican. Uff. Añaden un poquito de dedo. Queda el sastre. Y miren, así quedan las taco soup. La sopa de taco, mi gente. Bueno, mi gente, miren esto, miren que rico y delicioso. Llegó el momento más esperado, el momento de probar. déjame buscar una cucharita por ahí. Disculpen, porque estoy teniendo problemitas con... para grabar. Wow, qué rico. Miren eso. Completamente delicioso. Una cosa brutal. Espero que si te gustó el videíto, dale like, por favor. Si estás viendo el video y no te has suscrito, que yo sé que sí y que mucha gente que no están suscritas son los más que ven mis videos. Eso, por favor, mira, suscríbete, dame una ayudita ahí, brega con la chefa. Pero nada, mi gente, lo importante es que vean mis videos, hagan las recetas para que ustedes vean que rico y delicioso. No es por nada, pero casi todo lo que yo hago, pues... O sea, me gusta hacer las cosas bien y me gusta hacerlas buenas para que... Porque yo sé que ustedes lo van a hacer. No voy a hacer una porquería ahí para que, pues, no lo hagan ni les guste. Eso nada, mi gente, déjame tu like. Si no te has suscrito, suscríbete. Compártelo. Activa la campanita para cuando yo suba un video rapidito te notifique. Y nos vemos en un próximo video. Y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.